¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Tengo materiales! ¡Saludos! ¿Qué tal? ¡Celizados de la armadura! ¡Estoy contigo! ¡Aquí estoy! ¡He vuelto! ¡Aquí estoy! Veo grandes cosas, señor Correta desplegable ¡Se expulsen los disparos! Es diseño mío, ¿sabes? ¡Aquí estoy! Reinhardt, a su servicio ¡Venida por vuestra armadura! ¡Hora de mudarse, serios! Armadura por aquí ¡Empecemos! ¡Y obra de arte! ¡Aquí estoy marchando una armadura! ¡Otien! ¡No devore a mi enemigo! ¡Espenas conmigo! ¡No! 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 ¡Venga, venga! ¡Odio! ¡Las! ¡Espera! ¿Qué tal? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Otrauma, dos, dos, tres! ¡Otrauma, dos, tres! ¡Otrauma, dos, tres! ¡Otrauma, dos, tres! ¡Otrauma, dos, tres! ¡Armadura lista! Nadie puede salvar a la venida. ¡El objetivo es mío! ¡Otrauma, dos, tres! ¡Veo grandes cosas! ¡Vamos! 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 ¡No se nos viva para siempre! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!